¿Y qué sucede a esta hora en el aeropuerto de Guayaquil? ¿Los vuelos se normalizaron ya? Esas son las dudas que enseguida serán despejadas por Jimena Gilbert, a quien damos los buenos días y la palabra, Jimena. Al momento el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil está funcionando con total normalidad. Ustedes lo pueden constatar justamente con nuestras imágenes. Las personas están tomando ya sus vuelos programados. Los únicos vuelos que están con retraso son los correspondientes a la aerolínea Delta, que fue justamente en donde se presentó la alarma la noche de ayer. Ustedes pueden observar, es esta la única aerolínea que al momento todavía no está funcionando. Se conoce que es al mediodía que se retomarán los vuelos que estaban programados para la noche de ayer. De ahí, pues, acá se está trabajando con total normalidad. No se han suspendido los vuelos. De hecho, ya se retomaron aquellos que fueron desviados a la ciudad de Quito la noche de ayer y que ahora ya están llegando a Guayaquil sin ningún problema, sin ninguna dificultad. En realidad, sabemos que a las 8 y media de la mañana está programada una rueda de prensa para que las autoridades, las cabezas del aeropuerto José Joaquín de Olmedo hablen sobre lo ocurrido la noche de ayer y sobre la alarma que se presentó en la terminal aérea. Por supuesto, ahí conoceremos los detalles sobre qué es lo que realmente ocurrió cuando se decía que había una alerta de bomba que luego, al parecer, se desmintió. Por supuesto, decíamos, los detalles los sabremos con exactitud a las 8 y media de la mañana en donde está programada aquí una rueda de prensa. Buenos días.